Música Ay amor, dame amor, no te vaійas Ay amor, dame amor, todo se me acaba Pehenne que chola, japani bala Yeah! Pehenne que chola, japani bala Pehenne que chola, japani bala Yeah! Oh, 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 oh Pehenne que chola, japani bala scenes P тепela, japani bala Cause. Come on! —Desde que llegaste a mi, mi vida no es igual — Ay amor, dame amor, no te vayas Ay amor, dame amor, todo se me acaba Dejen el cachorra, ya van y baila Dejen el cachorra, ya van y baila Música 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 Música